Música Espíritu Santo, Espíritu Santo Música Ayudar y Señor Música Música Espíritu Santo, Espíritu Santo Música Ayudar y Señor Música Música Ayudar y Señor Música 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 porque estas alabanzas se les está ofreciendo al Padre Celestial porque Él es el que está recibiendo todas las alabanzas que nuestros hermanos y hermanas nos están ofreciendo, ¿cuántos lo creen hermanos? ¡Sí! ¿Están alegres? ¡Sí! Vamos a seguir cantando aquí con la hermana y espero que alguien más ya esté lista o listo para poder faltar el tiempo con la hermana ¡Gracias! Buenas noches hermanos Voy a cantar una alabanza que dice, en el principio el Espíritu de Dios Todos te pide y me acompañan porque no mucho puede ser con la hermana ¡Dios! hay que ser ¡Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos mis hermanos! ¡Aplausos para nuestro Padre Celestial! Vamos a seguir cantando Aprovechemos el tiempo, verdad, ya que este es el momento donde en realidad nos podemos cantar al Señor creo que aquí la hermana brindemos fortes aplausos tenemos otra hermana creo que después viene la primera Dios que nos alcanza el tiempo el tiempo es todo gracias hermana buenas noches para todos gracias esta es la primera vez que grabamos el micrófono dice Jesús sufrió dolor causa de los pecados ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el ejemplo cuando el papá le enseña cuál es si tenemos una madre o no, pero sí, el niño sabe si tiene una madrecita. Dicen que va a cantar el canto, yo tengo una madrecita. Entonces el otro va a acompañar, dice que no, pero el más pequeño dice que quiere cargar, yo tengo una madrecita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!